Los demás ya saben cómo es la calificación Después cuando vean su promedio al final de año no digan por qué me han bajado la nota Que no van a decir que por no encender la cámara nada más Y ya se lo dijo que es parte importante de la presentación Así como ustedes en la clase presencial se presentaban correctamente uniformados es igual Todo cuenta, no solamente es el conocimiento, el darme un examen De una u otra forma entre comillas, no solamente es eso, también es la presentación personal Muy bien, vamos a ver el tema del día de hoy Tanto por ciento parte de razonamiento matemático, cuarto año de secundaria Cuarto año de secundaria Muy bien, estamos con el tema Es la continuación de lo que hemos visto en la clase pasada Entonces vamos a ver, analizar cada uno de los casos que tenga que ver con porcentajes Si el ancho de un rectángulo aumenta en 30% Y el largo disminuye en 30% El área aumenta o disminuye y qué tanto por ciento Muy bien Para eso hay varias formas, ¿no? Vamos a ver la forma tradicional que hemos estado Creo que también un ejemplo como eso hemos visto, pero creo que en aritmética Si no me equivoco Ya está Entonces mire, va a pasar dos cosas Dice que el ancho va a aumentar, pero el largo va a disminuir Veamos En este caso Acuérdense que las dimensiones de un rectángulo son la base y la altura O el largo y el ancho, como lo quieran ver Pero también tienen que recordar lo siguiente Que ese ancho tiene un 100% de medida inicial ¿Por qué? Porque es una cantidad fija Toda cantidad inicial siempre va a ser el 100% Pero ¿qué me dice el problema? Dice que el ancho aumenta en 30% Si el ancho aumenta en 30% ¿Qué significa eso? ¿Cuánto vendría a ser su ancho en porcentaje? ¿Quién me dice? ¿Cuánto, cuánto? A ver Es que va a aumentar Mira, el ancho tiene longitud A Que equivale al 100% Porque toda cantidad inicial Es el 100% Bueno, de eso, ¿no? De su cantidad ¿Sí? Toda cantidad inicial es el 100% De toda su misma cantidad Esa cantidad inicial es su 100% Ahora Si yo le aumento 30% ¿Cuánto sería? 130% Muy bien 130% ¿Y qué pasa después? Alargo lo disminuye en 30% Ojo Alargo lo disminuye en 30% Si es 100% Su longitud total Inicial Y le disminuyo 30% ¿Cuánto voy a obtener en porcentaje? ¿7%? ¿7%? ¿Seguros? ¿100 menos 30% cuánto es? ¿Cuánto es 100 menos 30%? Solamente veo 3 personas con la cámara encendida ¿70? ¿70%? ¿70% qué? 70% Muy bien, su compañera 70% Igual que su compañero hace un momento Listo Entonces No diga Ah bueno Pues si el ancho aumenta en 30% Y el largo disminuye en 30% Entonces 30 menos 30 es 0% Entonces no pasa nada No No es así Porque El área de cada uno de ellos Va a sufrir una varianza ¿Cómo es eso? El área original Vamos a colocarle Así Ese es el área 1 Y ese es el área 2 Que voy a obtener Vamos a ver Que porcentaje Se va a obtener de eso Muy bien Entonces Claramente El área 1 Sería el producto De la base Por el La base por la altura O largo por ancho ¿No? Sería B por A O A por B Claramente es eso Se puede visualizar eso ¿No? Claramente El área 1 Sería Largo por ancho O mejor dicho A por B ¿No? Pero primero es el largo No importa Porque Ustedes saben De que se puede cambiar De orden Y no hay ningún problema Es multiplicación ¿Qué más? Vamos a ver El área 2 El área 2 ¿Qué es? Es la multiplicación De esas dimensiones Probe Pero el 100% De acá El 100% Es solamente como referencia Para ver el porcentaje Del otro Pero no se usa Pero en el caso De acá Sí ¿Cuánto sería acá? 130% De A Multiplicado Por el 70% De B Miremos Lo que vamos a hacer Nosotros es Convertir uno de los porcentajes En fracción 130 ¿Cuánto es 13 por 7? ¿Cuánto es 13 por 7? 91 ¿Cuánto es? 91 ¿No? 13 por 7 Me da 91 Muy bien 13 por 7 Es 91 Me da 91% ¿De quién? Del área 1 Entonces Te hago una pregunta Date cuenta Que tu área inicial Es el 100% ¿Sí? Tu área inicial Siempre va a ser El 100% Tu área inicial Siempre va a ser Un 100% Entonces Te pregunto Lo siguiente Te pregunto Lo siguiente ¿Qué pasó Con el área original? ¿Aumentó O disminuyó? ¿Quién me dice? ¿Cómo? ¿Aumentó? ¿Seguros? Acuérdense Que el área original Siempre va a ser El 100% ¿Ah? El área original Siempre va a ser El 100% Porque es la original Pero acá ¿Qué dice? Que el área 2 Es el 91% Del área 1 ¿Qué pasó Con el área? Que era su 100% ¿Aumentó O disminuyó? ¿Cuánto disminuye? ¿Cuánto disminuye? ¿Disminuyó ¿En cuánto? Solamente el resto 100% Menos el 91% ¿Cuánto me da eso? 8% ¿8? ¿Seguros? 9% En 9% ¿Qué pasó Con su área? Disminuyó En 9% Entonces Es así Como se sacan Los ejercicios De este tipo Tu área original Siempre va a ser El 100% Ahora Tú le vas a agregar Lo que te dice ¿No? El ancho aumenta En 30 Te va a dar 130% Del ancho Y si el Ah El largo disminuye En 30% 70% Del largo Si tú lo operas Te va a dar 91% Del área original O sea Si el área original Es 100% Ahora tiene 91 ¿Qué pasó? Disminuyó Disminuyó En 9% ¿Sí? Siempre tu valor original Tiene que ser El 100% Siempre Toda la vida 100% Y después Lo que te salga A ti Si tú hubieras salido 120% ¿Qué hubieras dicho? Ah ya Aumenta En 20% Porque si mi original Es 100% Aumenta En 20% Pero en este caso Me salió En 91% ¿Qué pasó? Disminuyó En 9% Muy bien ¿Alguna pregunta Sobre la solución Del ejemplo 9? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien Vamos a cambiarle acá El rotulado Ya Porque son aplicativos Muy bien Pregúntense Si tienen dudas Muchachos Y por favor Estén atentos Muy bien Por sus compañeros Que están participando Y siempre lo hacen A los demás Voy a tener que hacerle Preguntas Descuentos Y aumentos Subesivos Vamos a ver Cómo funciona Eso En nuestra vida En nuestra vida Muy bien Número 10 ¿En cuánto Por ciento Del precio Fijado Se vende Un artículo Luego de Recibir Dos descuentos Subesivos Del 20 Y 25 Por ciento Miren Hay dos formas De hacer ese ejercicio Si Hay dos formas Para que lo halles Directamente O para que tú halles El descuento Único Y después De eso Y después De eso Hallar Cuál es el porcentaje Dos formas Vamos a ver En aritmética Ya hemos visto Hasta alcanzan Cierce Lo hemos visto Pero vamos a ver A seguir viéndolo En este caso DRM ¿No? Tenemos Dos descuentos Subesivos Del 20 Y 25 Por ciento Entonces Vamos a ver Si yo le hago Dos descuentos Subesivos ¿Cuánto Me queda? A ver El precio A vender El precio A vender ¿Cuánto es? Dice que se le hace Dos descuentos Del 20 Y 25 Por ciento Ya Muy bien Como le voy a hacer Dos descuentos Del 20 Y 25 Por ciento Primero le hago Un descuento Del 20 Por ciento Mira Mira lo que voy a hacer Entonces Acuérdate que tu Porcentaje O tu cantidad Original Es el 100% Y le vas a Descontar ¿Cuánto? Le voy a Descontar 20% Y después De eso A ese 100% ¿Cuánto le voy a Descontar? A ese nuevo 100% A ese nuevo 100% Le voy a Descontar 25% ¿De quién? Del precio Fijado Ahí te lo dice El problema Entonces Mira Si hacemos Eso de acá Nos va a salir Mucho más rápido Muy bien Entonces El precio A vender ¿Cuánto será? A ver 100 menos 20 ¿Cuánto es? 80% Multiplicado ¿Por cuánto? 100 menos 25 ¿Cuánto es? Gracias 100 menos 25 Voy a Preguntar Ahí preguntamos ¿Ester? ¿Ester? 75 Pregunté ¿Ester? Muy Pero igual Por favor Intervenir Yo sé que quiere intervenir Pero yo quiero preguntar Especialmente A sus compañeros ¿Sí? A ellos Y yo Por favor Me tienen que responder ¿Sí? Pero está bien Lo que su compañero Saboya dijo ¿No? Es 75% ¿Sí? A los que no tienen La cámara encendida Les voy a preguntar Y son varios ¿Eh? Son varios Y hay algunos Que han salido De la clase Porque ya tienen miedo Que les pregunten Entonces Por ahí Estamos mal Que te vence El rival Pero que no te vence El miedo Como dijeron En Karate Kick Acuérdense de eso Te puede vencer El rival Pero que no te vence El miedo Muy bien Muchachos 100 menos 25 ¿Cuánto es? 75 Como su compañera Lo dijo Hace un momento Ahora El 80% También lo voy a Descomponer Como fracción Así como dice acá 80 sobre 100 Por 75 Y acá vamos a obtener Resultados Muchos más bonitos Precio A vender Ya está Vamos a simplificar 0 con 0 se va Ya Ahora vamos a sacar mitad Mitad De 10 5 ¿Cuánto es la mitad De 8? 4 Quinta 1 Quinta De 75 ¿Cuánto es? 15 15 Muy bien 4 por 15 ¿Cuánto es? 60 Muy bien Que me da 60% Del precio fijado O sea Es justamente Lo que te dicen ¿No? ¿A qué porcentaje Del precio fijado Se va a vender? Al 60 Por ciento ¿A cuánto se va a vender? ¿A cuánto se va a vender? Ya está Muy bien Esa sería la respuesta Entonces Eso es lo que se hace ¿No? Voy a hacer dos descuentos Primero del 20% Y luego del 75% Ya Le saco Bueno Y luego del 25% Cuando descuento Respecto al 100% Tengo 80% Del 75% Y después de eso ¿Qué hago? Simplifico Simplifico y obtengo 60% ¿Qué quiere decir? Que al hacer los descuentos Se va a vender Únicamente al 60% Del precio fijado Muy bien ¿Alguna pregunta Sobre la solución? No Por ahora Por ahora Por ahora No hay preguntas Que hacer Muy bien Vamos a ver La siguiente pregunta La cindiente Profe Esa es su mano Vamos a ver La número Eleven La 7-Eleven Dice Ejemplo Eleven O sea Ejemplo 11 Si a una cantidad Si una cantidad Aumenta en 20% Y vuelve a aumentar En 30% ¿En qué tanto por ciento Aumenta? Bueno Es igual que la pregunta Anterior ¿No? A ver Una cantidad Pongámosle C1 ¿No? Vamos a ver ¿Qué va a pasar con C2? Dice que una cantidad C1 Primero aumenta ¿En cuánto? En 20% Y luego aumenta En 30% ¿Ya está? ¿Qué es eso? Listo Entonces Acuérdense Lo que hicimos Cuando Calculamos Los descuentos Hicimos 100 menos El descuento 100 menos El otro Pero como acá es aumento Entonces yo ¿Qué voy a hacer? Voy a aumentar 100% Más 20 100% Más 30 ¿Cuánto es el resultado De la tinca? A ver 100 más 20 ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 100 más 20? 120 120% Vale Muy bien ¿Cuánto es 100 más 30? 130 Muy bien Hasta ahí no hemos hecho Nada Muy bien 120% Sería 120 Entre 100 Lo voy a multiplicar ¿Por cuánto? ¿Qué es eso? 130% 130% Mira Ese porcentaje Lo he convertido En fracción Siempre Cuando tú hagas Un problema Como estos Lo que tienes que hacer Es eso Uno de los dos Porcentajes Convirtió en fracción Y de ahí te sale Rapidito ¿Sí? Usen los trucos Y van a ver Que se le va a hacer fácil Van a ver Van a hacer un problema Van a mirar el problema Y solamente Con la mirada Lo van a hacer Pero siempre y cuando Lo practiquen Y para practicar Bueno pues Eso es Lo que ustedes Tienen que ver Muy bien Simplificamos 0 con 0 Se va 0 con 0 Se va ¿Cuánto es 12 por 13? 156 Muy bien 156% A ver ¿En qué porcentaje Ha aumentado La cantidad? ¿Quién me dice? ¿En qué porcentaje Ha aumentado La cantidad? Mira Acuérdate Que la cantidad Original ¿Cuánto es En porcentaje? El 100% Si ahora es 156% ¿En qué porcentaje Aumentó? Repito Si la cantidad Que es el 100% Y el resultado Me salió 156% ¿En qué porcentaje Aumentó? ¿En cuánto? ¿Cuánto? 50% 50% ¿Seguros? ¿No será 156 Menos 100? El 156% Le quito El 100% Y obtenemos 56% Aumenta ¿En cuánto? En 56% ¿Sí muchachos? Tienen que Tener en cuenta Eso Por favor Si tienen en cuenta Eso Su vida Va a ser Maravillosa Si no Va a ser Todo lo Contrario Entonces Muchachos Acuérdate 100% En tu mente 100% 100% Tengo 156 Le resto Ya pues Le quito 100 Y me queda 56% Y así te van a salir Los ejercicios Muy bien ¿Alguna pregunta Sobre la solución? ¿Alguna pregunta Sobre la solución? No Ya sabía Me adelanté al futuro Ya sabía No te preocupes No te voy a llamar la atención Vende tu cámara Normal No hay ningún problema No hay ningún problema Muy bien En estos dos minutos Que quedan Para que Haga receso Ustedes saben Cómo multiplicar Números de dos cifras Sin usar La forma tradicional Por ejemplo 26 por 13 ¿Saben cómo multiplicarlo? Así nomás Mira 6 por 3 18 Ya Llevas 1 Ahora vas a hacer lo siguiente Vas a multiplicarlo así Primera diagonal 3 por 2 6 6 La otra diagonal 6 por 1 6 ¿Cuánto es 6 más 6? Gracias 6 más 6 ¿Cuánto es? 12 Más 1 que llevabas Más 1 que llevabas ¿Cuánto es? Colocas 3 Y llevas 1 Y ahora multiplicas La otra Bueno El 1 por el 2 ¿No? 1 por 2 2 Más 1 Más 1 que llevabas 2 por 1 2 Más 1 3 338 Sí Así es como también Puedes multiplicar Sin necesidad de hacerlo Paso a paso Eso funciona Solamente Para dos cifras Para tres cifras Ya no Pero hay métodos Para tres cifras Sí Para cuatro Sí Pero para eso Ya tienes que practicar duro Ya tienes que practicar duro ¿Sí? Muy bien muchachos Entonces Ahorita vamos a terminar La primera parte de la clase Acuérdense de esos trucos ¿Sabes? Hay varios trucos más Hay varios trucos más La del 11 también Muy bien muchachos Entonces Entre 15 minutos Porque ya va a ser El cambio Generacional Vamos a continuar Haciendo los ejercicios Gracias por ver el video Gracias por ver el video